La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. No hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como en las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como en las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa hoy en la Cátedra de San Pedro. Pedimos a Dios el Todopoderoso por las intenciones de quienes nos escuchan en Radio Natividad. Oramos por la salud y la pronta recuperación de la señora Ana Hilda Delgado, por todos los enfermos. Oramos por la salud espiritual y corporal de Javier Chacón. Oramos de manera especial también por la salud y recuperación de María Elena Acevedo. Damos gracias a Dios el Todopoderoso también por un año más de vida de Juan Carlos Molero, por la recuperación en la salud de Gonzalo Nadales. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harvey y por todas las almas del purgatorio. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harvey y por todas las almas del Padre Stephen Harvey. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios el Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, 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 ten piedad, 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 Señor Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero del Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, tened piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, tened piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos que nada pueda perturbar del Señor la fe que profesamos y que Tú quisiste cimentar sobre la roca firme de San Pedro. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, escuchamos la palabra de Dios con alegría y con mucha disposición. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se le han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser hundido fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes de quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios y el Señor. Queridos hermanos, meditamos hoy la palabra del Señor para este martes 22 de febrero, día también que celebramos la Cátedra de San Pedro Apóstol. Y esta fiesta, pues nos recuerda también que es un momento especial para tener en nuestra memoria a San Pedro, a quien se le ha prometido y se le ha dado las llaves del reino de los cielos. Pedro también en una de sus cartas recuerda que nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y es con el Espíritu Santo en que podemos nosotros entender verdaderamente estas promesas que acabamos de escuchar. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra. Amén. Hay una promesa del Señor en Isaías, diciéndole también a todo su pueblo que el Señor, que Él mismo dará pastores según el corazón de Dios. Y nos va a dar y nos seguirá dando a nosotros pastores según el corazón de Él. Por eso no tenemos tanto que angustiarnos de que, bueno, están desapareciendo tal vez la cantidad. Aquel día escuchábamos una noticia que la Santa Sede había realizado una encuesta, una estadística, perdón, hablando y señalando sobre la cantidad de bautizados, la cantidad de sacerdotes. Y en América Latina, pues ha disminuido en algunos momentos. Yo creo que no nos tenemos que alarmar por la cantidad, sino que más bien debemos nosotros suplicar con rodilla en tierra, camándola en mano y todas las devociones y piedad popular que podamos tener, pedirle al Señor, Señor, síguenos dando pastores según tu corazón. Porque podemos tener bastantes sacerdotes y cantidad de sacerdotes que podamos tener aquí en América, en Europa, pero si no se parecen o no son según el corazón de Dios, ahí sí es donde está la gran debilidad. Necesitamos un sacerdote según el corazón de Dios, un corazón de Padre, un corazón amplio, que no piensen solamente en sus comodidades o en su tener o en su quehacer. El corazón de un Padre es amplio, es grande, caben todos, todos los feligreses, todos a quienes se le ha destinado cuidar y curar sus almas. Por eso, queridos hermanos, en este día de la Cátedra de San Pedro, quiero invitarles a que pudiésemos nosotros, día tras día, pedirle al Señor, 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 danos sacerdotes, danos pastores según tu corazón. Entonces, el Señor dándonos pastores según el corazón de Él, podemos decir, como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tendremos esa certeza y seguridad. Por eso hoy que la oración de todos nuestros feligreses, de los que nos están escuchando por la radio, de los que están aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, nos da la garantía de que podemos, entonces, tener sacerdotes santos, sacerdotes según el corazón de Dios. Y también hay otra promesa en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, a quien, a Pedro, que es la roca o la piedra, en donde se ha fundamentado toda nuestra iglesia católica, se le ha prometido algo tan grande. Y a mí me sorprende siempre cuando leo este texto bíblico. Dice, Y a ti, yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Qué grande es esta promesa. Y no es solamente una promesa, sino que es una realidad. A Pedro se les ha dado las llaves del reino de los cielos. Le acompaña esta promesa, no solamente las llaves, sino todo lo que se ate en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. No solamente le otorga a Jesús las llaves del reino de los cielos, los poderes también para poder entrar allí o acceder al reino, a la eternidad, sino que le ha dado también la autoridad para poder atar y desatar algo aquí en la tierra. Pues los sucesores de Pedro, en este caso los obispos, tienen esta garantía, tienen esta gracia especial por parte del Señor de atar y desatar. Y quienes también servimos a Dios como sacerdotes, tenemos también esta autoridad aquí en la tierra, atar y desatar. Qué maravilla y qué regalo Dios le ha dado a los sacerdotes, a los obispos, a los pastores, según el corazón de Él. Pidamos hoy, en este día, por la santificación de nuestros sacerdotes y que nuestra ejaculatoria se convierta en esta expresión tan grande. Señor, danos, sacerdotes, pastores, según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, por intercesión de San Pedro, pidamos a Dios el Todopoderoso por la santificación del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, la de todos los sacerdotes, para que sean siempre imagen viva de Jesucristo, el buen Pastor, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros y quienes colocamos nuestra intención en esta Santa Eucaristía, que celebramos a todos juntos como hermanos, para que el Señor siempre conceda el momento oportuno, respuesta a nuestras necesidades, roguemos al Señor. Pero pedimos al Señor. Pedimos también de manera especial por todos los jóvenes y quienes tienen una inquietud vocacional, por todos nuestros seminaristas, para que se confirmen en la fe, en el llamado, y la fe de ellos no defallezca nunca, roguemos al Señor. Para que todos juntos, experimentando el amor y la misericordia de Dios, podamos, así estando convertidos, confirmar también a nuestros otros hermanos, roguemos al Señor. Pero pedimos al Señor. Escucha, Padre, de bondad de todas las intenciones y que están en lo más profundo de nuestro corazón y acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con el pan y el vino presentamos ante el altar del Señor nuestras vidas. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos viste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Bendito seas, hermanos, este sacrificio, por la base de Dios en su nombre, para que el saldiene de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad los dones que tu iglesia te presenta y concédele la fidelidad a la fe del apóstol San Pedro y docilidad a su magisterio para que pueda llegar a la patria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo bendito. El que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, oh sana, en el cielo bendito. El que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifíquese por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, se te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y reclamamos tu resurrección, el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina, en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. y aquí está el Cordero de Dios, y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Dónde...? ¿El Padre? El Padre ¿El Padre, Y el cuarto de fe es más. Ya no eres pan y vino. Ahora eres cuerpo y sangre. Vives en mí. Y de rodillas yo caí. Para contemplar tu bondad. Cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios. Gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría. Mi ser. Cómo no te voy a adorar. Señor Jesús. Mi salvador. Amor eterno. Amor divino. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Te tengo a ti. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Te tengo a ti. Ya no falta nada. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía Por llamarnos siempre a la fe, por llamarnos a la santidad Por hacernos miembros de una iglesia católica, una iglesia apostólica Que diariamente sigue transmitiendo la verdad, sigue transmitiendo la palabra divina Para prepararnos, para vivir eternamente Le damos gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido a lo largo de estos días Por los beneficios que recibiremos también Le damos gracias al Señor por hacernos cristianos, por llamarnos también a la santidad y a la verdad Por esto y por muchas cosas más decimos gracias al Señor, gracias Oremos Concédenos al Señor que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido hoy Al celebrar la Cátedra de San Pedro, sean para nosotros sacramentos de unidad y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Responso final por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos, quienes encomendamos en esta Santa Misa Por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En la alegría del Señor podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver con la comunidad de Dios Gracias por ver conmigo